¡Suscríbete! Muy, muy barato con todos los DLCs Y pues dijimos, vamos a comprarlo Vamos a jugar y vamos a grabar Entonces, cuando estemos dentro de la partida Porque no sabemos cómo jugar Empezamos Y bueno, compañeros En teoría, ya estoy creando yo el servidor Ah, mira, puedo invitar a Camilo Vamos a invitar a La adicencia cuenta usuario Uno de los jugadores que tiene caracteres incompatibles Caracteres se muestran como Mabilon Invitación enviada A ver, men Cargar Bueno, estamos aquí Ya pudimos entrar Estas son las primeras imágenes de Zane Road 4 Es un juego bastante viejo Pero yo creo que puede darnos unos cuantos videos ¿Qué dices, compa? Sí, sí, sí Porque ese juego, según he visto la historia de men Está bastante larga, eh Ok Y la verdad, no sé si dejar las cinemáticas Porque parece ser que están muy largas, eh Mmm, pues esta sí Creo que esta al principio sí es bastante larga, men Pero pues Pues que digan en los comentarios Si quieren ver bien la historia O qué quieren ver del juego en Zane Road, men Porque pues Ya ves Ahí está, has votado por saltarla Sáltala Con escape Ok, escape Ahí está Ahí estamos Ojo, la música Espero que no tenga copyright, voy a decir La, 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 la No, pues normal Estamos jugando tú y yo, idiota Ojo Un momento, tu responsable Es Matt Miller Ojo Es un hacker brillante Tenemos que ir por un hacker, güey No, Matt Miller es nuestro compañero Ah Siga Asha, ok, ok, ok No podemos correr Mostra, tengo la sensibilidad muy alta A ver si le pico los DPI's, güey Pues si este fue conmigo, men No Ok, tenemos que matar, ah, tenemos que matar a alguien A ver, voy a acercar, güey Eh, ¿qué haces, estúpido? Tomar por culo Easy Man Ahí está Easy Man ha muerto Ojo, ese en la cabeza, men En la cabeza, ese Tomar por culo Ojo Estás ahí buena, men Claro, es que me llaman Tiragón Bueno, eso Vamos a replantear ese nombre, men Bueno, tú replantearte la vida de jugar Juegos de Shooter, la verdad Eh, hackeame, hackeame la PC Hackeamela Ostras, a ver, la hackeo, men No, pero tú Ah, no, que tenemos que Yo le decía a la chica con buena curvatura en aire Ostras, men, que ya tenemos que empezar Ojo que explotó todo Ojo, está muy raro Ojo, ¿me cargo? Ojo Ojo, ojo, con ese men Ah, que puedes correr con shit, we Ostras Ostras Como he pillado ahí, eh Ostras, que nos mandó hacia el Ojo, que salió otro musulman Es por aquí, vamos, vamos Confío en ti Roo, me llamas correr y Ostras, que lo acuchillé, men Tomar por culipandis Ahí estamos, perfecto Lo saltamos aquí Vamos a bailar Esto que está perro Que tal la gente está de emoción A 0, 0 Persigue a Sirus Ojo, córrele, men Ojo, rápido Carreritas, carreritas ¿Eh? Ostras Uy, que le... Como pilló ese men Lo patean de toda la cara Y el otro y parado ¿Qué dice? Persigue a Sirus Black Vamos, vamos Contra el Sirus Que no se escape Atrapen a Sirus Black Madre mía, que salto Le llaman Spider-Gun Spider-Gun, eh Ostras, que patadón en la boca, eh Ojo Ostras Barra, espacedora Barra, 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 barra No sé si le tengo que mantener apretado O presionarle, wey Creo que varias veces, men Pero le pequé varias veces, wey Y pillé Y pillé Ojo Ojo Ahí estamos Madre mía Me llaman Ninjagón Oh, shit Ostras, si soy Ninjagón, men Ya, ya Tranquilo Soy Ninjagón, wey Todo bajo control Toma, 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 toma Toma, toma Golpe en el culo Ahí está Perfecto Ostras, men Pero, wey Ojo, mira Le brillaba el culito ¿Lo viste, wey? Ostras, como pillo Ese men ahí Camilo, sálvame Ostras, men Que le metieron un cuchillazo Ostras Ostras, como pillo Me llaman Disparagón Bueno, ese nombre Ojo, men Ojo, que tenemos que ir por la bomba también, camin Vamos, corre, corre, corre No, que tenemos que huir Porque va a explotar, vato Ah ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Para acá? ¿Ojo? Camilo Camilo, sígueme Correle, men Correle, que vamos a pillar Follow me, niga Follow me, niga Ojo Ojo, men Blue cacha Ahí está, bro Oh, wey, ¿ahora? W Vamos, W, 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 W Porque yo tengo que jugar todas estas putas pruebas, vi Ya, ya, ya Ojo Ah, que era la barra, wey Yo creí que tenía que pegar La tecla, wey Vamos, vamos, vamos W, 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 W Ostras, que casi pillo, men Estuvo cerca Ah, que tú también estás subiendo como yo Sí, sí, sí Ah, qué bueno Eh Ahí estamos Camilo, cuidado, eh Vamos Jitter click Ahí estamos Perfecto Perfecto, men Mira, viste Barra, barra Que estamos desactivando aquí, men Una bomba Una bomba Un cuete, wey No sé qué mierda es esto, wey Vamos, sube Sube Spider-Gon Vamos Spider-Gon Spider-Gon Saltamos ahí Camilo se la come Spider-Gon Spider-Gon Soy Spider-Gon Y te voy a ganar Escalando Soy Spider-Gon Ojo, justas Ojo, men Estuve cerca de caerme algo en la cara Un clásico Vamos, vamos Rompiendo todo Oh, sí ¿Tú has roto algo? Sí, men He roto dos cosas Oh, sí Yo ya me aventé Oh, shit Ah, ya me tiré también, men Ojo Ahí estamos Bien Chocala Dejen su like ¿Ya vieron? Dejen su like Dejen su like Esta es una aventura muy épica Pero bueno, compañeros Yo aquí voy dejando este video Si les ha gustado Dejen su like Coméntenme aquí abajo Si quieren más videos de Sainz Row Y el siguiente episodio Lo tienen en el canal de Mami Longas Que está aquí abajo en la descripción Y pues nada Sin nada más que comentarles, compañeros Yo soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima Vamos a dejar aquí Todas mis cosas que gané Quiero ver qué fue lo que gané Ojo, yo también veo que gano, men Adoración desbloqueada Presidencia desbloqueada Asesor desbloqueado Asesor desbloqueado Ojo, asesor Men ¿Esto qué es? Ojo Un logro Perfecto Ojo La noche más Sainz, men Exacto En vez de la noche más sexy La noche más Sainz Y nos vemos Hasta la próxima Adiós, compañeros ¡Suscríbete al canal!